Con instalación de seis mesas de trabajo, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quirinde desarrolla una de las etapas de la elaboración del Presupuesto Participativo 2020 en los que la ciudadanía realizó la priorización de gastos y obras. De igual manera expresó sus observaciones y requerimientos en base a las necesidades de cada sector. Es importante que la ciudadanía dentro de este proceso exponga cuáles son las necesidades más relevantes dentro de las cuales se pueden ejecutar. Además que hay que recordar que este año 2020 también vendrán el año 2021 y el año 2022 donde también podrán exponer las otras necesidades que no se hayan podido alcanzar a ejecutar durante este periodo. Que es una obligación legal. El alcalde Carlos Barcha y todo el área de planificación y el área financiera municipal están realizando en este momento, como pueden ver, las mesas temáticas que es una de las herramientas para construir el presupuesto participativo del municipio de Quirinde para el año 2020. Las mesas de trabajo que se establecieron fueron en los componentes de biofísico, sociocultural, asentamientos humanos, riesgos, conectividad, movilidad y energía, económico y productivo y política institucional. La ciudadanía debe conocer los espacios que el municipio le está dando a la comunidad, ya que en muchos sectores no se conoce, como hablemos, el tema de la urbanidad, como hay algunos temas en cada mesa. Nosotros estamos enfocados ahorita en el tema de urbanidad. Importante porque también queremos desarrollar infraestructura. Ya hoy se ha mencionado una lista amplia en la cual se va a participar prácticamente con el presupuesto del cantón. Y agradecerle al alcalde Carlos Barcia que hace una invitación en general, tanto a las parroquias como a la ciudadanía, tanto presidentes, vocales, a ser partícipe del presupuesto participativo del 2020, que sea algo transparente. Traer nuestras necesidades de la parroquia y en sí las necesidades de los 14 recintos que tiene la parroquia de Quirinde. El alcalde Carlos Barcia Molina agradeció la participación de los representantes de las parroquias rurales, de asociaciones, federación de barrios, organizaciones sociales a este acto, que busca generar los espacios de participación ciudadana de manera efectiva. Pero la parte administrativa, el administrador tiene que ser serio y responsable. Tenemos que trabajar por el dirección de los primeros, no importa el partido político que sea, pero a nosotros lo más importante es la ciudadanía, el católico y de nuestra familia. Por eso estamos trabajando por todos ustedes.